Y bien, Caro, volvemos para Aloja porque en realidad allí hemos estado toda la semana hablando de la romería más importante del país, que es la de la Virgen del Cisne. Y ayer les contábamos cómo es estar en los zapatos de un caminante. Nos acordamos en cierta medida, porque nos emocionamos también de esa frase que dice, no, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y realmente fue eso lo que pudo vivir Joel en ese momento. Más allá de la fe, encontramos historias y la belleza de justamente transitar ese camino. Pero a veces, Caro, no nos detenemos a mirar qué dejamos en el camino, la huella que dejamos una vez que lo hemos transitado. Joel sí pudo hacerlo. Tuvo un momento, porque le llamó muchísimo la atención, que realmente no acompañaba la organización a que los peregrinos pudieran depositar su basura, por lo menos en un tacho o en distintos puntos, lleno de cáscaras, de plásticos, de botellas. Así quedó el camino. Y también hay que decir que para quienes necesitaban ir al baño, porque ya son 25 kilómetros recorridos, no había ningún tipo de facilidad, ni siquiera un baño químico. Mírenlo. Miles de personas asisten a la romería de la Virgen del Cisne. Junto ellos llevan alimentos y también bebidas. Pero, ¿dónde los arrojan? Hoy les vamos a contar cómo quedan las ciudades y las vías después de la romería. Queda mucha suciedad, o sea, no nos concientizamos la gente. Que deberíamos, bueno, tenemos opción en guardar la botellita de agua. Y es que hay demasiada gente, saben que en estas épocas hay hartísima gente que viene por devoción de la Virgen. Y todos consumimos algo en el camino que nos gusta, entonces sí debería haber más puntos para botarar y basureros grandes más que nada. ¿Qué nomás has visto, por ejemplo, en el vaso de tipos de basura? Los vasos plásticos de los jugos, los sorbetes, servilletas, piden comida para llevar, están las tarrinas, las viandas, las cucharas, botellas, sí. Yo pienso que ya deberían coordinar la próxima romería algo mucho mejor. El día de hoy se recicla por lo que viene la Madre Santísima del Cisne y hay bastante trabajito para uno también. Ahorita se gana 35 centavos por el kilo. ¿Cuántos kilos cree que hay aquí? Aquí hay unos 10 kilos. ¿En qué tiempo la recolectó a todas estas? En caminadas, en unas dos o tres horas. ¿Es decir que hay bastantes botellas botadas en el piso? Ahorita hay bastantes, que ya no avancé a traer más y ahí se quedó. Llevo caminando un largo tramo en esta romería 2023 y no logro identificar un punto donde poner la basura. Aquí hay uno, es improvisado, pero ya no abastece más basura. La gente ha optado por botar algunas tarrinas donde llevaban sus alimentos a la calle. Aquí en este terrible calor también en la romería, se desprende un desagradable olor por la basura acumulada. Iniciación de mi hijo, que dice, mamita, ahora que estamos por aquí caminando, dice, ¿qué le parece si no vamos recogiendo las botellas? ¿Cómo así se te ocurrió eso? Es que la profesora también nos enseña a cuidar el medio ambiente para que no se contamine la ciudad. Veo que usted ya va varios metros caminando ahí con la tarrina ahí en mano. ¿Por qué? La llevo para poner en un basurero en sitios adecuados. Siempre tiene que estar limpio, vaciado, decente. Más tarde esto también queda con basura y todo. ¿Quién se encarga de limpiar? El municipio y lo que no, pues ya nosotros, lo que podemos hacemos. Todo depende de uno mismo que la ciudad se mantenga limpia. Porque si los turistas, bueno, no porque quieran ensuciar, sino porque, bueno, se ensucia la ciudad. Pero en cambio estamos aquí para lo que se puede colaborar, colaboramos. Es impresionante, la verdad, Joel, ese costado de lo que está pasando en la romería que nos has podido contar en este instante, que realmente no teníamos la menor idea. Claro, nos entusiasmamos, obviamente, por ver a la gente caminar, mucha gente, obviamente, con sus historias, con sus milagros, pero desconocíamos esto. Ahora, Joel, es interesante además porque esta fue tu primera vez. Y tú nos decías en la redacción, yo no sabía qué tenía que llevar, no sabía muy bien qué tenía que hacer. Y tú mismo lo experimentaste como peregrino un poco esta parte de la organización que no está muy clara. No se sabe dónde botar la basura, no hay baños como lo estábamos contando hace un momento en el informe Martina. Y tampoco incluso no sabes qué deberías de estar llevando. Cuéntanos un poco tú cómo está establecida esta organización, qué es lo que la gente debería de saber también. Claro que sí, chicas. Bueno, la saludo nuevamente desde Catamayo. Hemos visto el informe y hemos visto también los resultados de no tener una romería organizada, ¿no? Y los resultados los hemos visto en la calle y con ese informe que los mostramos. Bueno, ahora estamos con un grupo de personas que nos van a comentar un poco más de precisamente cómo se organiza para una romería. Aquí está un grupo de amigos que viene desde Loja y yo quiero preguntarles a ellos básicamente qué es lo que han traído para la romería. Para alguien que por primera vez viene a la romería, ¿qué les recomendarían, chicos? Indispensables para la romería venir bien protegidos con bloqueador solar y traer indispensables como pasta y cepillo y gorra para protegernos del sol. Y venir con ropa cómoda. Venir con ropa cómoda. A ver, vamos a ver la mochila de uno de los compañeros aquí. Ustedes son un grupo de amigos que siempre vienen a la romería. Sí, ya vamos tres años seguidos viniendo. Tres años, perfecto. ¿Son cinco personas o más? No, son un grupo más, ¿no? Que ahorita se quedaron unos compañeros. Genial, ok. Vamos a ver. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Fernando. ¿Qué es básicamente lo que tienes para la romería? Yo, protector solar. Tenemos también mentol como es para los golpes. Una vez nunca sabe lo que pueda pasar. Ok. Y también traemos lo que es ropa. Lo podemos traer doble camisa, lo que es doble buzo para cualquier cosa. Por ejemplo, coméntame algo que no se debe traer nunca a una romería. A lo mejor con esta experiencia que tienen. Yo digo algo que no se podría traer nunca sería venir en pantaloneta, digo yo. ¿Por qué? Por lo del sol y todo eso. Entonces, yo creo que con una ropa cómoda sería bien. Bueno, ellos también me contaban un poco, chicas, que básicamente hay muchas personas que no traen incluso dinero para a lo mejor alimentos o bebidas, porque en el camino, aquí en la romería, hay muchos puntos que están regalando precisamente eso. Agua, alimentos y más. Bueno, este es el ambiente. Un ratito me voy a dejar de los chicos. Sí, este es el ambiente que encontramos aquí en Catamayo. Hay muchísima gente, realmente se han desplegado también como una especie de feria en este sector. Y esto es lo que pasa también en las otras ciudades que la Virgen del Cisne va visitando. Por ejemplo, San Pedro, el Cisne y Catamayo. Y Loja también, mañana que va a ser el último punto. Es decir, hay mucho comercio y hay mucha gente en las calles. Nosotros hemos encontrado ese punto pues para conversar. Chicas, si tienen preguntas, les escucho. Sí, Joel. Bueno, también me pregunto, por ejemplo, si una persona necesita asistencia médica, ¿se conocen los puntos de un centro de salud? No sé si hay brigadas médicas ahí de bomberos, paramédicos, personas que podrían dar auxilio de manera inmediata. Ahí en Catamayo me imagino que sí, pero también en el camino, por ejemplo. Sí. Sí, sabes que aquí, Caro, en este parque de Catamayo, sí hay una brigada, está la Cruz Roja, también la Policía Nacional. Y durante la caminata hay diferentes puntos. Cada, bueno, algunos kilómetros se ubican a estos puntos y, bueno, la gente puede estar atendida. El otro día, por ejemplo, en San Pedro, sí veíamos una persona que estaba desmayada y que estaba siendo atendida, obviamente, en esos momentos. Pero, bueno, sí es complicado porque tampoco es que los encuentras tan seguidos. Y hay mucha gente, pues, que, como han visto también en el informe del día de ayer, camina descalza y más. Y yo quiero que conozcan el caso de Jordi, que él, precisamente, es una de las personas que ha caminado descalza durante esta romería, Jordi. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Dios y a la Virgen Santísima por regalarme un día más de vida. Y aquí estoy, vine desde el Cisne, primer año también que lo hago, a cumplir una promesa. Y vine sumamente descalzo. Descalzo, claro. ¿Puedes indicarnos un poquito, por favor, tu pie, cómo ha quedado, básicamente, después de esto? Bueno, un poco estás lastimado. ¿Qué te has puesto? A lo mejor te duele. Puse un poco de mentol y talco para que amortigüe algo el dolor. ¿Y cómo va a ser los 37 kilómetros que quedan para mañana? Me dediqué a lavar la ropa porque hoy en día estamos como es descansando. ¿Se fueron al río a lavar, me contaban? Sí, al río nos fuimos a lavar un poco de gente. Perfecto. Marti, te escucho. No, simplemente agradecerte. Para cerrar, solo te quería preguntar si los 37 kilómetros de mañana también los va a hacer y si se está preparando para eso. Perfecto. ¿Cómo estás para el día de mañana? ¿Vas a hacer la caminata del día de mañana? ¿Qué es el tramo más largo? Toca arriesgarle para salir bien ahí al llegar a Loja. Y aquí también mañana voy a ver si reparto un poco de agua. Sí. ¿A los demás romerientes? A los demás que se vayan refrescando la... Hidratando, refrescando. Perfecto. Bueno, ahí está Jordi también cumpliendo sus promesas. Básicamente cumplir la romería descalzo. Este es el ambiente aquí en Catamayo. Y después de dos días de peregrinación y falta el más duro. Mil gracias, Joel, porque creo que es la primera vez que podemos ver en vivo y en directo en Televisión Nacional realmente por dentro. ¿Cómo es una romería? Claro, con todos sus matices, con sus luces, con sus sombras, con la cantidad de gente de movimiento que hay. Mañana llegarán a Loja. Ahí se quedará dos semanas la Virgen. Tienen cerca de dos millones de dólares. Se calcula que mueve cada semana, más o menos, que está la Virgen en ese lugar. Imagínense, es una cantidad de dinero impresionante. Imagínense también la cantidad de personas que van. Calculan que deberán ser alrededor de un millón de personas. Y ahora mismo vimos que eran mucho más que ayer cuando les presentamos. Que por cierto, si no vieron nuestro informe de ayer, puede ir a nuestras redes sociales en arroba.tv.c, donde ahí les tenemos todo publicado.